Cuando duele el amor, ay Dios Cansada de llamarte, mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún hiciera que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitaré sin su cariño, me muero ¿Por qué tala? Tú que estás preta, siento vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madera mi llanto Llora conmigo si no lo vieras conmigo Ódame por piedad, yo te lo pido Ódame por piedad, yo te lo pido Ódame por piedad, yo te lo pido Odio que sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que lo olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que jamás me vié bien con insistencia Pero del presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias quedaré yo convencida De que jamás me vié bien con insistencia Pero del presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero del presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Para que se quiera tanto en esta vida Si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega un amor con alma y vida Cada vez que temprano amargamente a día llorar Para que se quiere tanto, para que Si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que me pierda muy ligero el corazón Si te tengo experiencia yo lo digo Que tantos líderes conocí Reciban un consejo mis amigas Que ellos aman y después lo hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en fuego se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Muchas gracias Medellín Sigan pasando lito y hasta una próxima Esto fue Cinco Damas Muchas gracias ¡Otra, otra, otra!